El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Buenos Aires, Comuna 1 de Barranca Bermeja, denuncia el mal estado en el que se encuentra la vía de la carrera 15 entre 46 con 47, ya que en este sector se han presentado constantes accidentes de tránsito, como el registrado en este video al caer una motocicleta en una alcantarilla destapada. Se agilice el proyecto de la carrera 15 entre 46 con 47 por la situación o los accidentes que se han presentado en este sitio. En este video se logra observar la vía inundada y al motociclista consternado al caer en lo que la comunidad ha denominado una trampa para quienes transitan por el lugar. Quien venía en su vehículo, en su vehículo y cayó dentro de esta trampa, dentro de esta caja, entonces le pido el favor a Aguas de Barranca Bermeja para que se agilice el proyecto que tiene que ver con el levantamiento de esta vía. La comunidad de este sector de la comuna 1 de la ciudad hace el llamado a la administración distrital para que intervenga en esta vía, ya que es un constante riesgo para los conductores.